Hola, somos alumnos del colegio Antonio Machado y queremos mejorar el patio. Que arreglen el muro de las plantas. Quiero que haya una pista de baile. Quiero que haya un toga. Quiero que arreglen las canastas. Quiero que pinten la valla. Quiero que pinten las alcantarillas. Quiero que pinten la valla del gimnasio. Quiero que pongan una canasta nueva. Que pongan juegos de mesa. Que haya mucho cepet. Que pongan un tobogán con los toboganes en medio para ir por los dos lados. Que pinten el muro. Que hayan pájaros adoptados. Que haya una pista de patinaje. Que hay un árbol que... Que... Que caen las hojas. Que haya una biblioteca. Una colchoneta en el patio. Que pongan lobos. Que pongan un talogán. Que arreglaran la guieta, sí. Un columpio. Un columpio. Que pongan una portería. Quiero que haya más zonas verdes porque no hay casi zonas verdes en el patio. Que pongan balones. Quiero que pongan una pared donde podamos pintar siempre que nos apetezca. Hola, soy Francisco de Primero A. Me gustaría cambiar el cole. Poniendo una pista de juguete, un columpio y un suelo blandito para saltar. Yo quiero una cama elástica. Un columpio y unos coches de Hot Wheels. A mí me gustaría cambiar que hubiera una casa de árbol con sacos dentro para dormir, para hacer una fiesta. A mí me gustaría que hubiera flores. Que colore... Seis... Las vallas verdes. Una pista de patinaje y un tobogán de agua. A mí me gustaría una pista de tenis y también una piscina. Un árbol con más flores y reciclar la basura. Que pinten más las columnas del cerca del baño. A mí me gustaría que pusiesen un ascensor para la casa del árbol y también que pusiesen una mesa para comer. A mí me gustaría poner yemba para flores. Y que el suelo sea de colores y un muro para que no se pasen de grupos. Un caballo donde las pudiéramos montar. Poner un parque. A mí me gustaría un parque con columpio. Un manzano al lado de los árboles que están a punto de morir. Me gustaría que tuyéramos balones y tener contenedores de más colores. Poner globos hinchables. Me gustaba que poner canastas para jugar a baloncesto. Me gustaría una zona de relajación con bancos para que los niños leyeran tranquilamente en el patio. Que hubiese un banco de la amistad. Un banco donde los niños se pudiesen sentar a resolver sus conflictos. Y nos gustaría que los baños se arreglen porque están un poco rotos. Que se ponen en la pista de baloncesto con la de fútbol. Que si puede ser que pongan una cama elástica. Un banco. Que cuiden todos los juguetes. Que si pueden arreglar los socavones del suelo, de las partes arenosas. Que cuiden el colegio. Que el suelo sea más limpio. Que arreglen las canastas. Que haya hierba. Que arreglen la pista de fútbol. Que haya cosas para escalar en el gimnasio. Que pinten la parte de arriba del colegio. Que los cerrojos de todos los baños se arreglen. Que haya un huerto. Que hayan fuentes. Que haya un columpio. Que haya un tobogán. Que arreglen los sitios para sentarse. Que haya un parque. Me gustaría cambiar las canchas de baloncesto a un lado y la de fútbol al otro. Me gustaría cambiar. Me gustaría que hubiera más juegos. Me gustaría que hubiera más plantas. Me gustaría vivir en una zona para leer. Me gustaría que quitaran la cancha de fútbol. Me gustaría que en los árboles haya casitas para los pájaros. Me gustaría que pusieran mesas para jugar al futbolín. Me gustaría que cambien las paredes por paredes nuevas. Me gustaría que hubiera casas en el árbol. Me gustaría que el gimnasio fuera más grande. Me gustaría que las verjas tuvieran algún color más. Me gustaría que pintaran todos los muros. Me gustaría que hubiese más vegetación. Tenga otro huerto. Me gustaría que arreglen el piso roto. Me gustaría que hubiera más fauna. Me gustaría que las porterías fueran más altas. Que cambiaran el suelo. Me gustaría que cambiara el juego. Me gustaría que cambiaran las porterías también para ponerlas en el gimnasio. Las porterías fueran más anchas. Me gustaría que hayan más canastas de baloncesto. Que haya más césped. Que quitaran las grietas del suelo. Me gustaría que pusieran juegos. Me gustaría que arreglaran el baño. Me gustaría que pusieran dos cananchas más para los de primero. Me gustaría que hubiera más árboles y flores en el patio. Me gustaría que cambiasen la canasta porque está pintorrojeada y que se pinte al cole. Yo quiero que hayan muchos tipos de basuras. Yo quiero que haya una clase de patinaje. Yo quiero que haya una clintawait, una pista para conducir coches de juguete y una tilolina. Que vaya con dos palos y una cuerda que eléctrica las que saltemos a la misma vez. Yo quiero que se arreglen las grietas que hay en el suelo del patio. Que haya muchas pelotas de fútbol. Yo quiero que se pinte todo el coche. Que hay un tobogán. ¿Qué es? Que haya un tobogán. Yo quiero que haya una carrera de patinaje. No quiero que haya algo donde hayan botones y podíamos ponernos arriba y cuanto queramos nosotros. Que haya un patio de juego súper chulo y que hagan unas flores para real. Unos columpios. Que haya un parque de juego. Que haya unas cestas que se escalan y también unas canastas más grandes. Que haya una canasta más mediana y un lugar de partido de fútbol. Yo te le llené una tilolina. Me gustaría un lugar tranquilo para que los niños pudieran leer en el patio. Me gustaría que haya un balcón para sentarse. Me gustaría tener un columpio en el patio, pero colorido. Hay un tobogán. A mí me gustaría que haya más arbustos y flores. A mí me gustaría que haya árboles nuevos. Que le hagan las flores. Me encanta que pente todo. Queremos pintar un muro, hacer una carrera de atletismo. Que haya, que el suelo fuera un poquito más blandito y que no tenga muchos rayajos. Que se cambie el suelo porque está como muy engreciado. Y me encantaría que haya como un trampolín para poder saltar con mis amigos. Tener una cama elástica. El suelo lo cambiaran por hierba para que los niños no se golpeen. Y que haya un tobogán. Un castillo inflable para esconderse y también para saltar y divertirnos. Tener una pista de baile. Pintar los muros. También pintar los muros. Hola, me llamo Lucía y también quiero pintar los muros. Una zona de carrera. Va a correr. Que haya una zona de cash y también que pongan el suelo blando. Había una zona de juegos que en una pared traiga fichas y tienes que adivinar qué ficha es. Si es la misma, te ganas un punto. Quiero un castillo inflable. Un tobogán con una piscina. La zona de juegos. Hola, me llamo Yasmina y quiero una piscina de bolas. Y también una casita para jugar. Un castillo inflable con ventanas. Hola, me llamo Luciana y quisiera un tobogán y unos columpios. Que hayan columpios. Una pista de carreras. ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!